Me voy a robar el tarjetito, así ya tú me vas a volver Y por hombre no compito, que estás tirando corriendo Yo te tenía bonito, verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos siempre olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró Por acá ya no es bienvenido, vino que tu novio me tiró Y eso no da ni lo que me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi jorte Haciendo dinero como deporte, tirando la tonta a los shop El barquín y el pasaporte, soy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Pero en el que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedo grande en la bichota Vete después, no puedes que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estás tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, never Tú era la mala suerte Porque ahora la bendición no me lleva ni quiere volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monopromía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tienes feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Estoy buscando un melón, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que me traigo en la mano y al menos yo te tenía bonito Amor, esto es de León mucho Y yo de León no veo bebé Te coge, bebé Te coge Me gusta Fábio My Mac Fábio Fábio Te coge Fábio ¡Suscríbete al canal!